Uy, fue madre Pero es que ese bicho me viene Creo que a los bichos que más les tengo miedo Es a los enanos con espada O sea, creo que los pegan durísimo esos bichos Vengan pero demasiado fuerte Listo, ok Entonces, yo dejé cositas por acá Ay, la virgen, es que me Esos bichos que están por allá me van a dar una paliza Muchos, se los juro que me van a dar una paliza, pero terrible ¿Saben qué puedo hacer? Acá, ¿cómo me dijeron que lo hiciera? Así, a los lados Tan, tan, ah, ok Pero imagino que no tengo que poner necesariamente Cristal a los lados Si no puede ser por acá, acá arriba va la lava Según estoy viendo Ah no, la lava va acá, miren, la lava va acá Y esto lo puedo tapar Y acá pues ponemos lava, si no me equivoco Muchachones, y pues a los lados no pongo Nada, a menos de que haga algo subterráneo Que lo dudo, la verdad, y acá ya no se me Saldrían los creepers en teoría Yo ya podría venir y agarrar la pólvora Y largarme de acá Entonces si quieres ver el sufrimiento de los creepers Si funciona el cristal Ahí está, quiero ver el sufrimiento de los creepers Después de tantas temporadas asesinándome Quiero ver cómo sufren, la verdad No se los voy a negar, pero para nada La venganza no es buena muchachos Es matar al menos la envenena Así que no se venguen Pero pues, yo de los creepers Creo que tengo Toda la, todo el derecho De vengarme Uy, estos bichos que De hecho este está full oro Muchachos, la virgen Fuera Pero es que me da miedo Que baje la bruja y el otro Y me den la paliza de mía Y este de donde apareció Dios mío, me están invadiendo Muchachos, me están invadiendo Uy No se caiga acá Que acá literalmente es pollo Acá sí me dan la La absoluta paliza de mía A ver, si quieren ir Por favor Váyanse, váyanse Gracias Muy amable Gracias, muy amable su merced Y muy bien ¡Ay! Este vean Tú vas a ser el primero En perecer en mi granja Ya tenemos el primer candidato Muchachos A perecer en mi granja Bueno, voy a buscar un poquito de lava Que esto pues Sería buscar un pozo de lava Va a estar complicado muchachos Parece que no hay pozos de lava cercanos Por acá Allá no hay Acá hay una aldea De hecho Esta aldea no la había visitado Acá generalmente hay lava En estos bichos Así que me voy a llevar esta lava No es un pozo de lava ¡Ah! No me diga que el otro se quemó Ay, menos mal Es que lo dropeó muchachos Lo insta dropeó Literalmente yo estaba feliz de mi vida Y el bichito dijo Bueno Ah, de hecho Pere, pere Yo no me voy de acá Porque acá esta aldea Yo no la había looteado Bueno, no es que tenga nada muy interesante La verdad A ver Mi zombicito Mi zombicito de mi amor Vas a ser La primera víctima Ya se murió La primera víctima Por intentar atacarme Mientras estaba de espaldas Bueno Esto es un arma de doble filo Así que hay que tener cuidado Porque en cualquier momento Esto lo dejo destapado Y me caigo yo Y me muero Así que no, gracias Pon cada dos bloques Pon una alfombra Vale Está bien Cada dos bloques Una alfombra No, muchachos Ya me estoy quedando Uy Esta gente ¿Qué? Ah Pere, pere, pere Estos bichos pegan duro Muchachos Pere, pere Pere que estos muchachones Están acá esperándome Literalmente los caballeros Del cuero Muchachos Los caballeros del cuero Estaban esperándone en mi casa Para darme la paliza De mi existencia Fuera Bueno, menos mal Me dan niveles de experiencia Que es lo que me interesa En realidad Pero que estén acá En mi casa Si se me hace un poco raro Ay, no me diga eso Ah, bueno Acá tengo chuleta Dije, ya me quedé sin comida Jue madre Aunque creo que debería bajar Por comida, muchachos Si, si o si Hay que bajar por comida Es algo que no puedo evitar Bueno Para el hilo, muchachos O sea Para la lana Voy a llevar hilo Ya que tengo como 500 500 bloques de hilo Dice que bloques de hilo 500 de hilo, muchachos Y ya no sé qué hacer Con tanto hilo La verdad Pues voy a hacer lana Ya me estaba Ya me estaba quedando Con tanto hilo, muchachos Ya me estaba dando algo Con tanto hilo No quiero tanto hilo en mi vida Pero nos olvidamos de los gatos ¿Qué gatos? ¿De qué hablan? No me digan eso Yo tengo gatos Pero están en la conchinchina Y la verdad No tengo muchas ganas De ir por ellos Me tocaría traerlos Con la rienda Desde el otro lado del mundo Ojalá los pudieras traer Con el hitra Así con la rienda Pero ya lo intenté Y definitivamente No se puede A ver Tengo más madera por acá Si no me pongo a picar madera De hecho tengo losas Por acá Pero Ah, bueno Pero van a ser losas De piedra Ya me acordé Bueno, vamos para allá Supuestamente ya tendría todo Los gatos sirven para espantar Los creepers Necesitan dos rayos Y centellas O sea Me toca traerme Mis gatos Que están Uy Es que mis gatos Están lejitos Muchachos Yo tengo las coordenadas De mis gatos Tengo como tres Y no estoy mal Y me tocaría Traerlos por cielo Mar Tierra Jungla Uy, hijo de madre Igual si vas caminando Los gatos te siguen Pero si voy por el mar No De hecho Entonces aprovecharía Para traerme Mis lobos Mis gatos Uy, es que está heavy Porque yo tengo también loros Y los loros también Los dejé por allá O sea Mis animales Por ahora están abandonados Por allá Muchachos No abandono esos animales Pero los Los míos Si están por allá En Narnia Reabandonados Ya Pidiendo auxilio Literalmente Pobrecitos Yo creo que acá Ya llego caminando Muchachos Acá ya estoy Prácticamente al lado Ay, dejé los panes Soy mucho tonto Dejé mi comida Muchachos Creo que la cabeza No me da para más Me fallan las neuronas Terrible Ay, como voy a dejar El trigo para hacer el pan Nada, muchachos Ojalá hubiera un teletransporte Pero no hay un teletransporte Lamentablemente Esto no es una serie Cosmod Bueno Ya llegamos Acá tenemos La lava Acá ustedes me dicen Que haga alfombras Entonces Vamos a abrir el cofrecito Y vamos a poner El de cosas importantes En el de cosas importantes Guarde el hilito Por acá tenemos 16 de lana 16 de lana 32 de lana Y me dijeron Que rellenara De alfombras Esta vaina La voy a rellenar De alfombras Pero a lo que me da De hecho Yo debo tener Muchachos Muchachos Porque yo no he recolectado A ver Yo no he recolectado De todas las veces Que iba a asesinar Las arañas No he recolectado Ni el hilo Ni los ojos de araña Que han dejado O sea Ese cofre Literalmente debe estar Pero llenísimo Llenísimo Pero a otro nivel Muchachos De cosas Esto yo nunca Nunca De hecho De hecho Ahí tengo Más hilo Muchachos De hecho Yo fui por hilo A mi casa Y yo tenía No me acordé Que tenía una granja De arañas Terrible Es como que Mi cabecita No me da Mucha Me falla Me falla El IQ De hecho Acá también Debería tener Cosas Acá también Tengo hilo Vea Tengo muchísimo Hilo A ver Cuánto hilo Tendré yo Uy Hijo de madre Ya se me llenó El cofre O sea Esas tolvas Deben estar A reventar No Por acá Acá Las tolvitas Deben estar A reventar Ah Creo que hasta ahora Se llenaron Uy Pero tengo Re hartísimo Hilo Yo no me había Fijado Muchachos Terrible Uno Dos Y tres Ahí están Y uno Creo que es así Si no me falla La memoria Si es así Es así Así Esperen Este no va acá Y este va acá Listo Ok Y ahora del otro lado Lo mismo Dos de distancia Con la pared Dos de distancia Acá dos de distancia Dos de distancia Para abajo Dos de distancia Y listo Ya lo puse muchachos Ahora que procedí Esto para que es Ah bueno Ustedes me dijeron Que llenar de trampillas Arriba No Entonces Debo hacer unas cuantas Trampillas Espere que esté zombie ¿Usted también quiere Estrenar la granja? ¿También quieres Estrenar la granja? Ahí van las losas Ay Dios mío De mi vida Epa El primero en estrenar La granja Corra para allá Algunos zombies Cayeron en la trampa Eso estoy viendo Que algunos zombies Están cayendo en la trampa Pon el techo de losas Vale Primero voy a poner El techo de losas Primero Primero que todo Pongamos el techo de losas Según lo que me están diciendo Por acá Esa no Pues pon una trampilla En el bloque de arriba Y le ponen la trampilla Abajo Bueno Voy a poner las losas Arriba Imagino que así No sé Imagino que así A ver Vamos a ponerlo Tal que así Sí Ok Me dicen que así Está bien Es que estoy Estoy perdido Estoy perdido Estoy totalmente perdido Es que así es complicado Es divertido A construirla así No se los voy a negar Pero es complicadito Es complicadito Que ustedes me den las instrucciones Y pues yo entenderse las Pero tendrían que spawnear ¿No? O sea Ahí ya spawnean Tienen como el espacio Para spawnear A ver Pónganse de acuerdo Muchachos Porque yo la verdad No sé si No sé a quién hacerle caso Si les estoy totalmente sincero Tienes que poner Tienes que poner 3 de altura Y después poner las losas 3 de altura No porque es muy pequeño De altura Ok Ok Pues pongámoslo 3 de altura Vale Entonces subámoslo hasta 3 de altura Chan 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 Y listo Me dicen que es así ¿No? Y ahora toca llenar El techo De losas Imagino yo Esperen que puse una mal Sin querer Y ahora toca llenar El techito de losas Tal que así Imagino yo Porque si me hicieron subir uno Es para ponerla así Más altica Supongo yo Voy a dejar esto para salir Porque después no puedo salir Se vuelve todo un lío Sí Vale Ok 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 Ay ya me quedé sin comida Ya me quedé sin comida Tocó comer Zombie muchachos Tocó comer zombie Porque Ah bueno Tengo aspecto Y no puedo Puedo ir a farmear Comida muchachones De alguna vaquilla Que me encuentro por ahí Bueno Por ahora voy a comer esto Las trampillas Eran arriba Del muro Del muro ¿Cómo así que las trampillas Eran arriba del muro? Las losas ¿Cómo que las losas Iban arriba del muro? Ay muchachos Les voy a pegar un calvazo ¿No iban acá? Ay Dios mío De uno ¿Cómo así? O sea ¿Las quito? Ay No me digan eso ¿Las quito? Las dejo Las quito Las dejo Ole Pues ustedes me ven rellenando el techo Y me dejan seguir rellenando el techo En vez de decirme que no es así Increíble Si todas Nah No me digan eso El creeper tiene dos de altura Si yo sé que el creeper tiene dos de altura Pues bueno Acá tiene como dos bloques y medio de altura La verdad no tiene mucho Porque acá no hay ni tres bloques Miren Acá hay dos bloques y medio de altura Ahí Hay re poquito O sea O sea Para el techo es re poquito Dos bloques y medio de De ¿De qué? De altura O sea Yo creo que es suficiente para el creeper No te voy a negar que si me estoy divirtiendo Que me expliquen pequeño Full pass No Está mal Bueno Ustedes me dijeron que quitara esto Así que lo voy a quitar Tenemos que poder hacer la granja Con los suscriptores O sea Los suscriptores me van diciendo Y vamos haciendo la granja Si o si Espera Ay no me Les voy a zampar Su solo cabezazo No va a ser un calvazo Sino ya un cabezazo Ya no va a ser un calvazo Sino un cabezazo Tenga Para que aprendan a respetarme Y no me van a quitar las losas Como 500 veces A ver Me dicen que espera Espero a ver que me dicen Porque hay tanto zombie Es de 2 de altura Espera Eh ¿Qué pasa si te digo que si era de 2 de altura? Lo sabía Lo sabía ¿Qué sigue muchachos? Ahora si ¿Qué sigue? ¿Pongo las trampillas o qué pongo? Según su lógica Según la lógica de ustedes Lo que me están diciendo Esperen que acá me cayeron trampillas Ah no me cayeron trampillas Según la lógica de ustedes Ustedes me están diciendo Que lo haga de la siguiente manera ¿No? Que lo haga así ¿No? Bueno Ahora pon las losas arriba del muro Las losas arriba del muro No No Yo hago algo No La verdad No sé si esa granja funciona La 1.12 No me digas eso No sé si la granja funciona No Si imaginas me da algo Si la trampilla No sé si esa granja funciona La 1.12 Ay mamita de mi vida Ya me buggearon el cerebro Disculpenme Disculpenme No No les entendía Me estaban diciendo losas Y mi cerebro solo procesaba Trampillas No se los voy a negar Mi cerebro estaba Trampillas 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 Hay que poner trampillas ¿Cómo pongo la trampilla? A una altura diferente ¿Qué está pasando? Ayuda por favor Bueno Pene subo por acá Ahora sí Abajo de esa losa Va pegado el techo de trampillas Ah Ok Ok ¿Cómo para que no funcione esta granja muchachos? Me muero O sea Acá solo van a spawnear creepers Listo Ahora según lo que me dicen ustedes Poner trampillas Como un desquiciado mental ¿No? Eso sí No veo un pepino Pero me pongo una antorcha en la manito Porque me estoy quedando ciego acá A ver Una antorchita ¡Ah! Déjame 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 Esperen que este bendito esqueleto No me quiere dejar muchachos Esperen Le tapo la entrada A ver, a ver, a ver, a ver Por favor Me vas a gastar toda mi comida Y me va a dar algo Y voy a salir Y te voy a dar una paliza Me quedaría más fácil salir Y darle la paliza Pero pues bueno Listo Pongamos todo esto por acá Así Ñuñuñu Supongo que si la pongo Ajá Bueno Las pongo directamente en el techo Como para no perder tiempo Uy Esto me va a tomar tiempo Esto me va a llevar un poquito de tiempo Muchachos Me va a tocar salir y asesinar Este buen hombre Porque ya me dejó sin comida Tengo que salir a farmear comida Muchachos Ahí está ¡Ah! Ya no tengo comida ¡Ah! Ya no tengo comida No me voy para mi casa Muchachos Esperen Dejé la comida Y no sé si me toque devolverme caminando Muchachos Voy a intentar gastar La menos cantidad de cohetes posible O sea Voy a planear más que todo Voy a ver si por acá en mi casa Muchachos Voy a llegar a farmear algún creeper Porque la verdad Yo no quiero caminar Si les soy totalmente sincero No quiero caminar No quiero caminar ni un solo bloquecito Así que Creo que me voy a ir caminando un trisitico Farmeando creepers Muchachos Voy a ir un trisitico farmeando creepers Listo Esto por acá Vamos a hacer más trigo Listo ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Uy! Eso me chiquito Yo pensé que era un creeper No Un creeper ya hubiera exterminado mi existencia ¡Corre forex! ¡Ay! Ahí está Yo estoy seguro Esperen que esos enanos venían por mí Creo que Ajá Es que eso me protege Muchachos Que tiré el trigo ¡Uy! Ahí está Ahí está Ahí está mi presa Ahí está mi presa Véala ¡Uduken! Ay bueno Lo tiré ahí al hueco ¡Nimo! Tenga No vaya a explotar Y Tenga ¡No! No me dio nada ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pere! 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 ¡No me la container! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme vivir por favor! A ver ¡Uy! ¡Tres enanos! ¡Tres enanos! ¡Pere! Esto no está dentro de los planes ¡Uy! ¿Qué es esto? Bueno A minar muchachos No quería minar ¡Ah! ¡Pere! ¡Déjenme! 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 ¡Enano! ¡Déjame! ¡No! ¡Va a ser tu tumba, enanos! ¡Va a ser tu tumba esto! ¡Ay, Dios! ¡La Virgen Santa María! ¡Ay! Yo vi al zombie SR ¡Oye! ¡Casi me va a un pre-infarto! Muchacho de mucho bicho ¿Qué está pasando? A ver Es que tenía poquita vida Por eso la panique Disculpenme Disculpenme Ya no la panique Haré como un verdadero noob Bueno Salgamos de acá No sé por qué En los directos Me pongo a jugar noob Pero es divertido La verdad Es divertido jugar Como un plebeyo De vez en cuando ¡Epa! ¡Pelea! 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 ¡Vamos! ¿Quién ganará Esta épica pelea Entre el zombie? ¡Dios! ¡Cuántos zombies! El esqueleto Ganó Fuera Esqueleto Me voy Me largo A ver Vamos a conseguir Pólvora Muchachos Sí o sí Tengo que conseguir Pólvora ¡Epa! Hola Creeper ¿Cómo estás? De hecho Voy a encantar Una espada Con botín Tres muchachos ¡Ay Dios mío! Déjame Vete ¡Ah! ¡Uy! Esqueleto Te voy a dar una paliza Que no vas a olvidar En tu vida O sea Vas a recordar Mi nombre Por los siglos De los siglos Ven para acá Ven para acá Ven para acá Esqueletín Ven para acá Toma la paliza De tu vida Venga 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 Señorito Venga 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 Fuera Bueno De hecho Formear niveles De experiencia Me hace bastante bien Para Bueno Voy a encantar Una espada Con botín Tres muchachos Y voy a lutear Polvora Necesito polvora Así o así Eh Voto esto Y me voy a llevar Listo Acá está Y vámonos Vámonos De hecho Muchachos Es un Bueno No es chisme Como tal Sino Es algo que pasó Pues dentro ¡Ah! ¡Esperen! ¡El Minecraft! ¡Ay Dios! Bueno Parece que tengo la cabeza Como que dura Porque abrí sin querer El navegador Y estaba intentando Volver al navegador Y no podía Dios mío Me dio un montón de ansiedad Como dicen ustedes Pero puede Puede que Puede No No puede solucionarlo De hecho Mi cabeza está tan dura Como la mismísima roca Entonces pues No me rompí el cráneo ahí Ok Listo He llegado ¿Por qué me había ido? No tengo ni la menor idea Ah bueno Voy a hacer la espada A ver Vamos a hacer por acá La espadita Ah Los de los minerales Están acá Uno Dos Listo Debo dejar diamante en la casa Muchachos No había caído en cuenta de eso Ok No Es que picar el faro No es una opción Muchachos Listo Vamos a encantar esto Por acá en mi zona de trabajo Muchachos Así que Tengo de todo acá Junque Listo Ah bueno Este es un junque bueno Vamos a utilizar los junques Ligeramente dañados O por obvias razones Muchachos Porque pues bueno Ya se van a dañar Listo Listo Le voy a poner primero que todo A esta espada de diamante Muchachos Le voy a poner botín Listo botín Gracias Y a esta espada También le quiero poner Filo 4 Filo 4 Coste 5 Me falta un nivel de experiencia Ahí si les apuesto Que no hay ningún zombie Solo tengo que asesinar uno más Y ya Y cual es el otro que yo tenía Empuje Saben que me falta Y rompibilidad Muchachos Ay Este junque Que hace acá Bueno de hecho Voy a dejar un junque Estratégicamente Puesto en cada lado Muchachos Para Si necesito encantar algo Pues ya tengo donde encantar Tengo que arreglar esa entrada Muchachos Sé que está horrible esa entrada Y voy a hacer un cofre Esperen a ver Voy a hacer un cofrecito Por acá Y vamos a guardar Todas las cosas En ese cofrecito Listo Todo lo que estamos utilizando Y que vamos a dejar Lo dejamos por acá Esto lo dejamos Esto lo dejamos Esta Alfombra La dejamos Las flechas Pues no las estoy editando Por el momento Las riendas Las dejamos Tengo mucha porquería La verdad No se los va a negar No sé por qué Tengo tanta porquería En mi inventario El botín 3 Le ponemos al botín 3 Filo 4 Y ya va siendo La espada definitiva Más o menos Solo la voy a utilizar Para pelear contra creepers Muchachos En realidad No la necesito Para nada más Listo Estas botas De hecho Con paso helado No la necesito Y necesito La madera Que dejé por acá Listo Hacemos unas cuantas losas De hecho Creo que voy a solicitar Muchísimas más losas Que las que acabé De craftear Por acá tengo más Listo Cogemos todo esto Y crafteamos losas A la lata A la lata A la lata Es a la lata A la lata A la lata 40 losas ¿Será que con eso me alcanza? Yo digo que con eso Me sobra Yo digo No sé Si no Cómo se van a sentir Bienvenidos Ey 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 What happened What happened Bájate de acá Bájate de acá Acá no eres bienvenida A veces me pegan Desde lejísima Muchachos Ay Dios mío Pero ustedes me van a dejar Hacer mi granja Por favor En la forma del medio Ponen la trampilla encima Voy 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 Y ahora ¿Cómo entro acá muchachos? Pregunta totalmente Seria Es que ¿Será que es un lado para entrar? Es que ya no tengo lado para entrar Y es que si abro por acá Van a empezar a entrar estos bichos Y voy a querer darles un solo calvazo En la En toda la face Un solo calvazo en toda la face Pues en la cabeza pues ¿Dónde pongo la trampilla? Ey En la alfombra de en medio Ponle una trampilla encima No me deja No me deja No me deja Ole No puedo poner una trampilla Pero quítala de arriba Ah Ok Ok Entiendo Pensé que era así Yo que culpita Así me imagino En el bloque de arriba Quita la trampilla de arriba Ya la quité Ya la quité Así Supongo que ustedes me están diciendo Que así ¿No muchachones? Así ya la quito Y la voy poniendo Pam pam Listo Quitamos esto de arribita Y esto por acá Listo Ok Así está Gucci muchachones Ahora en la otra Me imagino que en todas No 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 ¿Por qué no? A ver Listo Solo la del medio Está bien Está bien Listo Ahora que hago con mi vida Ole Si la granja funcionara Yo diría O sea de todo corazón Si la granja funcionara Yo diría que al menos se generaría un creeper ¿No? Ahí ponen los gatos ¿Acá pongo los gatos? Ah ¿Y cuándo se generan los creepers? Pregunta seria ¿Cuándo se generan los creepers? Pero ¿Y acá qué? ¿Ya terminé muchachos? ¿O cómo fue la vuelta? ¿Qué hago con mi vida ahora? ¿Ya puedo ser feliz con mi existencia o qué? La verdad no sé No tengo ni una minoría ¿Qué hago? ¿Qué hago? He terminado muchachos Ahora va a ser una granja súper efectiva Supuestamente Porque yo no que se genere nadie Cuando subas como unos 150 bloques de altura Spawnean ¿Unos 150 bloques de altura? A ver Ya subimos 150 bloques de altura Sube Voy Voy Ahora quita las antorchas Esa es la granja más rara Supuestamente es de creeper pequeño Vuela Ah ok Vuela Y los gatos Es que yo solamente quiero ver si se spawnean Es que los gatos Me toca ir hasta coordenadas Que están en la conchinchina Y traer esos benditos gatos Porque acá no están los gatos Acá no están los gatitos Están por allá Narnia que los Los abandoné Suena feo Pero es verdad Los abandoné por allá ¿Ahora qué hago? ¿Subo? Ay no Y no tengo cohetes Espere La noche de hoy me toca farmear creepers En algún momento me toca farmear creepers Bueno Ustedes me dijeron Sube Ah ok Quita las antorchas A ver Quiero farmear creepers Por acá habrá unos creepers Que yo pueda farmear Me voy a poner la pecha A ver que ya estoy en la inmunda muchachos De hecho A mí me parece muchachos Que yo no hago nada Prácticamente Porque A veces pues Obviamente me pongo a procrastinar Ya que pues Bueno También necesito mis tiempos De Como de entretenimiento Uy De entretenimiento Por así decirlo Bueno muchachos Vamos a contar Desquiciadamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno si contamos 150 bloques Entonces 64 bloques Muchachos serían Eso si voy a poner agua acá abajo Porque después Que mamera bajar Prenar Prenar Vale hop Va a ponerla acá 564 Y 64 Si no estoy mal Si no estoy mal Y si la memoria No me falla Daría 128 64 Más 64 128 Y solo subir Unos 22 bloques mal Si no estoy mal Si no estoy mal ¿No? Y Dios mío ¿Qué pasa? Porque solamente pongo antorchas Están chistosos Se los juro que me falla la neurona Muchos como que me vuelvo bruto Se los juro Porque ¿Saben qué hice? No puse el bendito bloque de agua abajo O sea Hice el hueco para poner el agua Pero no puse el agua Incredible 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 ¿Ya pusiste los gatos? No No he puesto los gatos Los gatos aún no están Los gatos Tengo que traer los gatos ¿Quieren que traigamos los gatos? Yo tenía planeado farmear Creepers Porque toca recorrer una distancia larga Pero pues también podemos llegar por el NERC Acá supuestamente yo ya subí 150 bloques Uy Me da un miedo Me da un miedo partirme las patas Se los juro Es que hice el hueco muy pequeño ¿No? Uy Dios mío Santo de mía ¿Cuánto me tenía que quedar arriba muchachos? Ah bueno Acá no tengo que mirar En teoría tengo que mirar adentro ¿No? Ahora necesitas Bajar para poner los gatos Oye Acá no se genera nada Si no funciona muchachos Cada uno se va a llevar su calvacera militar Pero de calvacera militar De De por ahí mínimo 30 calvazos Pero bien dados así Buena madre Así durísimo ¿Para qué? Para que le rejete de Windows Espero que con los gatos funcione Si no me va a poner a llorar la verdad coaches Ya no tengo que ir Si no me va a poner a llómo é que ya no me va a haber un gratoorde Gracias.